Te encontré cuando menos lo esperaba Debí correr muy lejos de tu boca y de tu pie Caí en la trampa Sin querer, mis ojos te miraban distinta Ayer, no sé, yo no pedí quererte así Tal vez, no necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me quedé perdido en tu voz? Yo que tanto le he percaturé a sol Y verá por qué eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no Recuerda atrás cuando se trata tu amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó Dime cuándo fue que enamorarse es peligroso Lo sé, muy bien Pero a tu lado no se puede perder Contigo no se puede perder Y tu canto con el mío es todo en mis sentidos Yo te sigo hasta el final Dime cuándo fue que te empecé a amar Dime cuándo fue que te empecé a amar Yo que tanto le he percaturé a sol Y era porque eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata tu amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó Dime cuándo pasó Dime cuándo pasó Dime cuándo pasó Dime cuándo pasó